La Biblia tiene muchos casos acerca de las plagas. Las 10 plagas de Egipto, vemos como el pueblo cuando desobedecía en el desierto, vemos disímiles ejemplos de como el Señor también enviaba plaga y enviaba castigo. Hoy, quizás algunos piensen que puede ser un caso similar, otros que no es similar a lo que nosotros vemos a la luz de la palabra. Sin embargo, hubo un momento en el cual describe la palabra acerca del reinado del rey David y es en el segundo libro de Samuel que nos muestra cómo David a raíz de las consecuencias de su pecado y de su desobediencia también sufrió el pueblo una gran calamidad y una gran muerte a raíz también de esta plaga llamada la peste. Vemos en el segundo libro de Samuel capítulo 24 donde David hizo un censo para ver la fortaleza de su ejército, sin embargo, perdió esa fe en Dios. Vemos a raíz de la palabra donde dice en el versículo 10 que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tus siervos porque yo he hecho muy neciamente. La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes que podemos vivir hoy y que ha vivido la humanidad es consecuencia de vivir en un mundo corrompido. Cuando nosotros vemos y leemos la gran bendición que estaban disfrutando Adán y Eva en el vuelto del Edén antes de haber pecado vemos que no existían plagas. Cuando nosotros leemos cualquier pasaje escatológico donde vemos que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo va a estar viviendo en su presencia todo el tiempo y para siempre por la eternidad, ahí tampoco existen plagas. ¿Dónde solamente van a existir las plagas? ¿Dónde solamente vamos a experimentar estas cosas? En este mundo corrompido por el pecado. Por eso la primera cosa que quiero mostrar es que las plagas son consecuencia de un mundo corrompido. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 12 de 2 Samuel capítulo 24. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, el profeta de Dios, y le hizo saber y le dijo ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? La segunda cosa que quiero compartir con ustedes después de ver que las plagas son consecuencias de vivir en un mundo corrompido es que las plagas dan una oportunidad de reconocer la misericordia de Dios. Después que Dios le da estas tres opciones a escoger David, dice la palabra de Dios David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David escoge en estos tres aspectos caer en manos de Dios porque David ha entendido que caer en las manos de Dios es mucho mejor que en las manos de los hombres. Por eso sigue diciendo la palabra Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Hace poco estuve buscando las estadísticas por esta situación del coronavirus y han muerto aproximadamente casi 14.000 personas. Sin embargo acá dice que murieron 70.000 personas y aún así había entendido que la misericordia de Dios se ha mostrado ese día. Por eso hoy debemos entender que Dios es un Dios misericordioso. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes que nos enseñan las plagas es que las plagas es el gran factor que lleva a la adoración. Una vez que ocurrió estas plagas en el pueblo vemos que Gad vino a David aquel día y le dijo sube y levanta un altar a Jehová. La oportunidad que le dio Dios y le dijo yo quiero que hagas un altar para mí porque las plagas también llevan a que nosotros inclinemos nuestro rostro reconozcamos el poder de Dios reconozcamos la grandeza de Dios reconozcamos cuán pequeños somos cómo algo tan microscópico puede paralizar el mundo entero. Por eso entendemos que este factor que estamos viviendo hoy es un factor de oportunidades para que nosotros en nuestros hogares tengamos una actitud de adoración. Y el último lugar para terminar según el versículo 24 del capítulo 24 Una cosa que lleva a las plagas es arrepentimiento Las plagas llevan a que nuestro corazón sea inclinado y nosotros podamos arrepentirnos delante de Dios David fue encomendado a ofrecer a Dios y David se le dio la oportunidad de ser regalada a ese pedazo, a esa porción de tierra para ofrecer a Jehová holocausto, ofrecer ofrenda sin embargo, él le dio al Señor todo lo que tenía le dijo Señor yo no quiero ofrecer nada que no me cueste hay un cambio de la primera actitud antes de la plaga la actitud orgullosa de David de reconocer cómo estaba su ejército y cómo estaba su pueblo a una actitud después de la plaga donde entendió que lo más importante es humillarnos y lo más importante es arrepentirnos delante de Dios lo más importante es reconocer que Dios tiene el control sobre todas las cosas por eso termina el versículo 25 y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó los cautos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra dice la palabra de Dios terminando este capítulo y es lo más hermoso dice y cesó la plaga en Israel mi pregunta es ¿estamos confiando en Dios? ¿estamos reconociendo el gran poder de Dios? estamos reconociendo que esto es una oportunidad para ponernos a capítulo arrepentirnos delante de Dios y reconocer sobre todas las cosas que mayor que la plaga del coronavirus la plaga del pecado y la plaga del pecado fue destruida a través de Jesucristo en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe y dice la palabra de Dios que un día nosotros estaremos eternamente y para siempre disfrutando de su presencia y no hay plaga, no hay enfermedad no hay muerte, no hay dolor eso es lo que nosotros confiamos y es lo que debemos estar consciente que somos hijos de Dios y que estaremos eternamente viviendo con el Señor disfrutando de su gloria para siempre que Dios le bendiga